El secretario de la cartera planteó que no han sido notificados del fallo de la Corte de Apelaciones que ordena a Salud y el municipio a preparar un plan para controlar los pervagos. Los equipos jurídicos analizarán los considerandos, pero opinó que hay situaciones que son complejas por estar en contraposición con lo que reiteradamente ha instruido la Contraloría. En el entendido de que Tribunales está por sobre la jurisdicción de Contraloría, tendremos que ver si vamos a apelar, si este fallo queda afirme, cómo nos vamos a colocar en línea con el fallo, en el entendido de que también de alguna manera el fallo, lo que si bien no lo dice, está explicitando, es que el control canino debemos realizarlo a través de la eutanasia. Precisó que los centros hospitalarios tienen notificación obligatoria de mordeduras y hay seguimiento en los casos que es posible, porque es difícil ubicar a un perro que deambule a las calles. Lo que sí realiza Salud es que en los casos en que se constata que hay dueños, se efectúa la espera necesaria para detectar si el animal es portador del virus de rabia. ¡Gracias! Gracias.